En patrullaje conjunto, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Unidad de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública en el Humedal Nacional Terrabasierpe, en la zona sur, lograron importantes hallazgos. Se decomisaron tres armas de fuego y se destruye un muelle ilegal. Además, se revisa una apertura ilegal en bosques, en donde se ubica una tala ilegal, precisamente en Boca Sierpe. Para ese operativo se utilizaron las unidades de yesqui donadas por la Embajada de los Estados Unidos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como a la Unidad de Fronteras.